hola amigos en esta oportunidad te vengo a enseñar a hacer este muy bonito decorativo fácil de hacer muy elegante y económico este bonito marco de espejo te invito para que te quedes a ver cómo se hace esta bonita manualidad para nuestro trabajito hoy vamos a utilizar cartón el cartón lo vamos a recortar en pedacitos pequeños de seis y medio por dos y medio bien aquí están ahora estos pedacitos vamos a forrarlos con papel de este metálico tenemos aquí miren es grande bastante grande pero para que no se nos malobre y sea que fácilmente tenemos que cortar los pedazos en pequeños pedacitos y esto es bastante difícil de que se malobren los bordecitos entonces no nos dejaría fácilmente simplemente vamos a recortar y a pegar y así vamos a forrar todos nuestros figuritas recuerden que vamos a echar pegamento solamente en la parte donde vamos a doblar y en la parte que se va a ver no hay que echarle para que quede así una forma redondeada cuando uno termine de hacer el forrado de cada cuadrito de cada rectángulo simplemente cortamos y pegamos bien para nuestro trabajito también vamos a utilizar brochetas las brochetas las podemos usar así simplemente sin pintar o también podemos pintarla del color del papel que vamos a usar bien vamos a cortarlas por la mitad y hacemos nuestro trabajito el detalle es que al poner los rectángulos no se vea la brocheta por eso que no es necesario pintarla estas miden 30 centímetros vamos a cortarlo a la mitad aquí voy a trazar una línea voy a colocar todos en la puntita a la altura de la línea siempre viendo que la siguiente esté a la mitad de la primera entonces aquí está es en la primera entonces la siguiente va a estar así a la mitad con una pequeña desviación abriendo aquí para que sea un poquito que gire bien de esta manera luego el otro igual forma brochetita le echamos silicona y unimos con la brocheta vamos a unir todas las puntitas y en esta va a sobresalir para poder poner en nuestro espejo también vamos a necesitar cartón y un espejo de 20 centímetros de diámetro un pedacito de cinta para sujetar el espejo bien aquí a nuestro cartoncito vamos a hacerlo una una línea vamos a vamos a hacerlo al ras del cartón ahora vamos a colocar las piecitas de esta manera que quede la puntita aquí bien pegadita a lo que es el cartón bien y la siguiente igualito vamos a echar silicona y la vamos a colocar lo más cerca posible de la anterior y Gracias por ver el video. 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 Y vamos a hacer sacar este moldecito en la cajita de descripción. Lo vamos a hacer 12 piezas de este. Bien, simplemente vamos a remarcar y cortamos. También vamos a utilizar paliglobos. A los paliglobos los vamos a medir una parte en 15 centímetros. Luego le vamos a colocar con un pedacito de paliglobo aquí para poder unir. Aquí simplemente doblamos. Vamos a reciclar cartón. Este cartón lo vamos a poner de base para nuestro espejito. Aquí tengo un espejito de 20 centímetros de diámetro. Vamos a remarcar y luego vamos a cortar dejando aquí un espacio de aproximadamente un centímetro. El ancho de dos paliglobos. Ahora para sujetar vamos a ponerle un pedacito de cinta. Simplemente la entrelazamos en el cartón. Ahora vamos a ponerle dos aritos alrededor de nuestro espejito. Lo vamos a unir con un pedacito de paliglobos tal como hemos hecho aquí. Miren, se reduce las dimensiones como he enseñado anteriormente. Bien, el siguiente lo vamos a unir de aquí tal como hemos hecho en esta parte de acá. Simplemente con un pedacito de paliglobo le cortamos en este lado. Vamos a utilizar brochetas. Estas brochetas son esas que sirven para hacer anticuchos. Bien, son de madera. Lo he pintado en color plateado. Ahora vamos a cortar. Vamos a cortar de estas 12 brochetas. Es decir, que midan también igual que un poquitito menos de lo que es el tamaño de nuestra parte larga del trabajo que estamos haciendo. Bien, si esto mide 15 centímetros, entonces más o menos 14 y medio. Bien, bien, vendría a ser la mitad de nuestro trabajito, así que la vamos a cortar. Así vamos a hacer 24. Bien, he dividido aquí nuestro espejito que ya tenemos con la base de los paliglobos y lo he dividido en 12 partes. Entonces vamos a colocar, miren, para que se me haga más fácil, he puesto un papelito, simplemente lo he dividido en 12 partes o podemos hacerlo con un transportador, medir lo que es la división de 12 ángulos. Bien, entonces vamos a colocar aquí en lo que es el cartón, en medio del cartón, las brochetas. Muy bien, vamos a echar pegamento y pegamos hasta formar todas. Primero vamos a hacer las principales, las que estén marcadas aquí y luego las que van en medio. Ahora vamos a pegar a la mitad de la mitad de la mitad de la mitad. La mitad de la mitad de la mitad de la mitad de la mitad, para que salgan los 24. 4. Bien, vamos a cortar, hubiera sido de un comienzo haberle hecho un poquito más pequeñito, pero vamos a cortar dejando una brocheta así y una brocheta no, vamos a cortar este tamaño que es aproximadamente 2 centímetros, cortamos, aquí ya he estado pegando las pesitas de pal y globo con la base, esta aquí le he puesto de otro color para que se note, pero a la hora de pintar ya no se va a ver, bien, la base la vamos a poner en la brocheta más grande y dejamos la brocheta que hemos cortado en medio y hasta la otra puntita la vamos a pegar en la brocheta más grande, dejando aquí siempre bastante unido para que después en la parte de atrás peguemos con silicón y quede bastante resistente nuestro trabajo. Bien, ahora vamos a pegar nuestra última piecita de esta manera, bien, aquí ya nos está viendo, simplemente echamos silicón y pegamos. ¡Gracias! 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 A lo que es en el borde del marco para que no se note la silicona vamos a colocar de esta piedrita continua en número 13, bien, y luego vamos a poner estas piedritas en forma de gotita en este ladito que se nota en la partecita más grande, bien, vamos a hacerlo en todo alrededor. ¡Gracias! 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 Y ahora le vamos a poner de estas piedritas de tres tamaños, recuerden estas piedritas las podemos comprar en tiendas de bisutería, son de plástico, son bastante económicas cuando se compran así en cantidad y aún poquitas, tampoco no son muy caras, también las venden por internet, bien, simplemente vamos a colocar de diferente tamaño desde la parte más grande a la más pequeña alrededor de lo que es la hojita, así vamos a hacer en todo, en cada una de estas hojitas que hemos pintado. ¡Gracias! ¡Gracias! Para nuestro trabajito vamos a utilizar cartón y también el moldecito que vamos a hacer alrededor de nuestro espejo, vamos a hacer de estos 24, vamos a delinear y luego cortamos. Una vez recortados nuestros moldecitos vamos a utilizar de este papel, es el mismo que hemos utilizado en nuestro tutorial anterior, blanco de este lado y acá brillosito, en este caso estoy utilizando el papel color dorado, bien, vamos a hacer, sí, como hicimos la vez pasada, uno con el papel rugoso y el otro lisito, sin arrugar. Vamos a utilizar cemento de contacto o terocal, como le llaman en algunos lugares, tiene esa característica de ser así como elástico este pegamento, esto lo hago porque es más fácil de que se pueda pegar sin estarse quemando con lo que es la silicona caliente, es más práctico o podemos pegarlo también con goma escolar. A la hora de recortar en las esquinas tenemos que recortarle un poquito más para que a la hora de doblar no se encimen, así como hemos hecho aquí en estos laditos. A centímetro y medio de distancia vamos a cortar para que quede bien lo que es esta forma redondeada. Música 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 Vamos a hacer 12 de cada uno, también vamos a utilizar un cartoncito de 38 por 38, aquí en medio he remarcado el espejo y voy a colocarle una cintita. Música Música Ahora vamos a remarcar, de lo que es de aquí a acá hemos remarcado 10 centímetros, vamos a trazar una línea y luego vamos a recortar. Música Música Ya he pegado el espejito, miren aquí está, podemos pegarlo con silicona o con el pegamento de contacto. Aquí ahora nos falta solamente poner las piecitas, para poner las piecitas podemos primero acomodarlas y después usar el pegamento para mayor seguridad. Sea la silicona o con el pegamento de contacto, con los dos quedan bastante bien. Con la silicona tenemos opción a ya no volverlo a acomodar, pero con el pegamento de contacto si algo nos queda mal podemos sacarlo y volverlo a poner. Entonces ya es decisión de cada uno según como queramos. La piecita que vamos a colocar, esta parte de aquí que está planita vamos a pegarla bien en lo que es el espejo. Realmente no es plana plana, sino tiene un poquito de onda que es la forma del espejo. Música Vamos a ponerla bien ajustadita al espejo y todas las piecitas bastante juntas. Esperamos que sequen estas dos que no se muevan para nada y continuamos con el trabajo. Esto para tener como referencia el ángulo que tenemos aquí. Música 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 Bien amigos ya tenemos todas nuestras piecitas alrededor de este bonito espejo. Fácil de hacer, súper económico. No te olvides que los moldes se encuentran en la descripción de este tutorial. Si te gusto dale una manito arriba y suscríbete a mi canal. No te olvides compartirlo con tus amigos en las redes sociales. En la cajita de descripción te dejo mi lista de reproducción, manualidades y dania. Pues si quieres ver algún otro tutorial tan bonito y fácil de hacer como este. Nos vemos. Hasta el próximo tutorial. Bye. Música 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 Música